Pasamos directamente hasta el edificio Avesa, allá se encuentra Einar Valdés con la ex primera dama Marta Linares de Martinelli del Movimiento SOS. Adelante Einar. Precisamente aquí estamos con la ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli. Señora Marta, se reanudan las vigilias por parte del Movimiento SOS Panamá. Y bueno, en el día de hoy estamos reiniciando lo que son estas vigilias del Movimiento SOS Panamá por los detenidos políticos que aún quedan, que aún quedan, que se les han violado todos sus derechos, que es una justicia selectiva, que ya pues cada día el pueblo panameño está viendo de lo que se trata este gobierno, que es persecución. Ahora se han metido con los medios de comunicación. Vemos cómo al caricaturista RAC lo han sacado del medio, la prensa, después de 30 años por haber hecho caricaturas en contra del actual presidente. Vemos cómo el ingeniero Blandón pues le termina su contrato en Telemetro después de muchos años de tal analista político. Y así vemos cómo quieren silenciar las voces de los que nos estamos oponiendo. Pero ya el pueblo panameño sabe, porque el pueblo panameño sabe que este gobierno no ha seguido las obras de Ricardo Martinelli, las han dejado perder y eso cuesta y eso especulado. Y además muchos panameños están perdiendo los beneficios que se ganaron con el gobierno de Ricardo Martinelli, como son los bonos escolares, las laptops, las mochilas escolares. Todo eso los estudiantes no lo están recibiendo. Entonces, además muchas empresas están despidiendo empleados porque el desempleo ha aumentado. Estamos en 5% cuando teníamos 4% y esto se siente y la población lo siente y el panameño sabe y por eso es el bajón de las encuestas de Juan Carlos Valero y todo su equipo de gobierno. De repente, ¿será que existe o no la tolerancia? Y referente al tema de la libertad de expresión, usted mencionaba casos de personas que han sido despedidas producto de las opiniones que emiten públicamente. ¿Qué piensa el movimiento SOS ante esta situación? Bueno, nosotros esto lo veníamos diciendo. También vemos el caso del periodista Alvarado que lo ha denunciado, como lo están persiguiendo. En el día de hoy tenemos presentes abogados de la Asociación Penalista de Panamá y juntos estamos luchando por esa ley 245 que va a ser una realidad y donde se va a dar un alto a estos fiscales abusivos que dictan medidas cautelares sin que ningún juez los refrende, donde la decisión de ellos puede afectar a una persona, a una familia. Vemos personas que tienen más de un año de estar detenidos y ni siquiera tienen una libertad provisional o una fianza o un cambio de medida porque no les interesa. Y esto va a terminar, se va a poner que las personas que abusen contra estos excesos van a ser responsables penal y civilmente esto va a ir en la ley. Así es que ya saben las fiscales que esto no va a terminar así y que esto tiene que ser modificado. Y el sistema penal acusatorio en Panamá debe entrar lo más pronto posible, pero para estas personas que quedan fuera del sistema penal, porque ya vienen del sistema inquisitivo, esta va a ser la ley por la que vamos a pelear, que es la ley 245. En este caso, por ejemplo, mencionó usted el caso del señor Rack, por el atentado contra la libertad de expresión, ¿será que se están imitando modelos similares a los que ocurrieron en Venezuela, por ejemplo? Bueno, el señor Rack ha manifestado pues de que durante la dictadura militar él fue caricaturista y nunca Noriega atentó contra los caricaturistas, sino que él atentaba pues o trataba de intimidar al medio de comunicación, pero nunca contra los periodistas, que eso nunca se había visto en la historia. Y es muy triste pues que después que hemos entrado pues en democracia, por tantos años después de la dictadura, ahora regresamos a una dictadura civil, que es lo que tenemos actualmente. Las consideraciones del movimiento SOS Panamá ante ese pronunciamiento que realizaron los abogados que pertenecen a la defensa del exministro de seguridad, José Raúl Molino, frente a ese acuerdo que estableció el Estado panameño y la empresa Finnecán. Mira, ese acuerdo que ahora han querido hacer ver que todo está bien, cuando ellos mismos armaron esta novela italiana junto con el diario La Prensa, donde hicieron ver pues que aquí hubo coimas, que aquí hubo sobrecostos, que estos radares no servían. Y ahora nos llegan pues, claro, diciendo que todo está bien porque tenía Panamá las de perder, porque esto fue un contrato o un convenio de Estado a Estado, donde Panamá pierde porque estamos peleando contra un país más grande, donde vamos a devolver 12 radares por el precio, o sea, por un precio mínimo y vamos a quedar pagando los 7 que están instalados a un precio 3 veces mayor que lo que nos había costado el paquete entero, es decir, perdemos, donde nos van a dar un crédito por lo ya pagado, o sea, no es una devolución, y donde vamos a dejar de pagar la deuda que íbamos a pagar por los radares. Pero al dejar usted solamente 7 instalados, definitivamente que no van a funcionar. O sea, que perdimos por todos lados, por donde lo vean. Pero lo bueno de esto es que ya se ha comprobado que no hubo coimas ni sobrecostos, y yo todavía me pregunto qué hace el señor José Raúl Mulino y el señor Garúz detenidos, si ya se ha dicho que no hubo coimas y no hubo sobrecostos, y que los radares en efecto sí funcionan y los usa la autoridad del canal. Bien, esta es parte del pronunciamiento por parte del movimiento SOS Panamá, como bien lo han escuchado, pronunciamientos referentes al tema del caso del señor Mulino, exministro de seguridad, y también atentados contra la libertad de expresión que se han sentido en diferentes personas que han sido despedidas por mostrar públicamente su opinión a través de los diferentes medios de comunicación social. Con este informe regreso contigo, Pirna, y nuestra edición estelar de Next Noticias. ¡Gracias!